Esta es una nanopartícula que puede salvar al mundo de virus, hongos y bacterias. Por ejemplo, ha ayudado a contener la pandemia del ébola en África. Ella es Gabriela León, su inventora, una ingeniera bioquímica industrial nacida en México. Cuando su hijo de tan solo dos años de edad enfermó de rotavirus, ella la inventó después de una ardua investigación. Gresmex es la empresa que fundó Gabriela León y fue reconocida por la ONU como una de las 100 empresas que pueden cambiar a la humanidad. A través de la ciencia, México contribuye a cambiar al mundo. 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.